Familia aquí en mi casa limpiando todo esto aquí, usted ve las ranuras en el piso verdad, en la acera mire esto y esto percola porque abajo hay un basement y entonces todo esto percola, el agua se va por debajo de este piso, por debajo de esto se va el agua entonces percola y tiene la pared, una pared que hay aquí, aquí donde está esta pared, esta pared aquí, aquí mismo, mire dónde está esta ranura mire dónde está esta ranura, aquí mismo hay una pared hasta ahí llega la pared, toda el agua que percola por aquí percola por dentro del relleno, si me entiendes lo que estoy diciendo, percola por dentro del relleno y de hecho la pared ya tiene como un, como que se ha abultado en el mismo medio verdad, como que si se fuera a caer, se puede caer, así que aquí estoy limpiando para sellar todas estas ranuras que hay aquí, tú puedas sellar todas estas ranuras, en este piso, ya fue lavado y todo y pues durante la lluvia pues se ha vuelto a ensuciar pero lo estoy limpiando ahora, mire, por aquí está, mire, mire la ranura que hay aquí, mire, mire esta ranura entonces, parece que hay un líquido de agua dentro del piso, por aquí esto está mojado hay que buscar a ver dónde ese tubo está, es un trabajo fuerte ahí, buscar a ver dónde está eso entiendes, bueno, estoy limpiando, por ahí está el desagüe, entonces, para que no cansarlos mucho con la limpieza, poner un video mientras estoy limpiando, ya ustedes saben lo que estoy haciendo, pues lo verán después de limpio, mire, ya yo limpie mucho aquí, quité toda la maleza y mire lo que queda, mire lo alto que es esto, de aquí a allá, hay más de 30 pies de esa, más de 30 pies, mire la altura de esto aquí, esto tiene más de 30 pies fija, es que les voy enseñando lo que voy haciendo en la finca, no en la finca, sino en la casa que compré que ya ustedes la vieron, y toda esta maleza, todo esto tiene que desaparecer ese árbol de aguacate, de aquí, de este lado, tiene que desaparecer porque las hojas y eso le caen al vecino, yo no quiero estar molestando al vecino por aquí está la verja aquí está la guardarraya del vecino, y ya usted ve cómo le caen, mire, esto ya es del vecino aquí, esto aquí es del vecino, todas estas hojas le caen aquí y esto no le cae bien a él, a mí tampoco yo compré esta casa hace poco, y pues nada, tengo que llevarme bien con el vecino así que, eso es lo que hay amigos eso es lo que hay, verán esto cuando esté, ¿verdad? terminado, o a media, o lo que sea como se me ocurra a mí hacer el videíto, no sé si a ustedes les interesa pero, este, estamos dando toda esta información, ¿verdad? que a lo mejor algunas personas aprenden de esto y cómo hacer esto y cómo hacer aquello, ¿verdad? así es que aquí estamos espero que a ustedes les gusten estos videos los vea y los pase a otras personas ¿verdad? compré esta casa que está en algunas condiciones, ¿verdad? que no estoy diciendo que está en tan tan mala condición pero, está en condiciones que hay que renovar y pues, a eso en vez de buscar contratistas y eso que que el 50% se va en gastos ¿verdad? que no son míos son de otros pues, pues yo prefiero hacerlo yo mismo mire hágalo usted mismo tranquilo, tranquilo ¿verdad? con calma ¿ok? Dios le bendiga